Vivía en la calle desde chico, aprendiendo a no sentir cada necesidad cuando apenas asomaba la conciencia. Mejoró eso focalizando su atención en la búsqueda de un solo objeto por el cual se volvió famoso de alguna manera. Pero el viejo de las monedas no era tonto. Si bien deambuló por la ciudad buscando en alcantarillas bajas, en ranuras de zócalos imperfectos, su expertise lo había llevado a un sector de pocas manzanas en el mejor barrio porteño. A nadie le reveló nunca el secreto. Algunos merodearon con suficiente distancia como para esquivar insultos, para descubrir cuál era su suerte. Pero uno a uno iban comprobando que el mejor lugar no era ese, sino las paradas de colectivos tumultuosas. Él buscaba otra cosa. No la moneda que acumulada durante días podía intercambiarse por algo, no. Lo que buscaba sobre todo en los cordones eran las de otros países que sin querer dejaban caer los viajeros del mundo cuando bajaban del taxi que los traía del aeropuerto. Era entonces cuando el viejo de las monedas se permitía un único placer en su cuerpo raído. La euforia de encontrarse con un objeto desconocido. Pero un día dejaron de haber vuelos y de haber pasajeros en taxis que volvían del aeropuerto. Y así vagando se encontró con otra cosa. Una llave extraña que no coincidía con ninguna puerta y que apretó en el puño al punto de sobrellevar las uñas clavadas en la palma de su mano. Al poco tiempo, una carroza blanca de gran pompa vino a buscarlo, con hombres de inmaculada blancura y de inmejorables modales que lo llevaron a un hotel de la ciudad que solo le hubiera correspondido en suerte en otra vida. Se entregó al aseo de múltiples manos, le dieron ropa de cama, TV con cable y cuatro comidas al que su estómago debió acostumbrarse. Lo afeitaron y aunque le costó reconocerse en el espejo sintió que ese también era él y que por primera vez había encontrado en la calle algo significativo. Le dijeron que debían dejarlo solo y claro, eso era lo de menos, siempre lo estuvo. A medida que los días pasaron, su salud desmejoró, pero como él aprendió de chico a disociarse de su cuerpo, simplemente ensoñó con lo mejor que percibía. El buen trato de los hombres de blancos que vinieron a buscarlo de nuevo y el cuidado de quienes en el hospital fueron testigos de sus últimas horas. Con el puño cerrado donde atesoraba la llave y una sonrisa que ni el dolor más agudo conseguiría borrar de su cara.